Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Desde México este martes 30 de agosto de 2016 El gran diario Excélsior Nos obsequia una buena nota para recordarnos que Abro comillas leyendo unos fragmentos Desde hace 10 años el presidente no acude a la entrega del informe El titular de la Secretaría de Gobernación es quien asiste al Congreso Las tensiones políticas de la elección del 2006 Obligaron a modificar el protocolo De manera oficial desde el año 2009 El presidente de la República ya no acude a la sede del Congreso Para hacer entrega del informe de gobierno por escrito Sin embargo, el antecedente se remonta al 2006 Tiempo en el que diputados federales Impidieron a Vicente Fox hacer el acto protocolario Los resultados de la elección de julio del 2006 Generaron desencuentros entre la figura presidencial del panista Vicente Fox Y los representantes de la izquierda perredista Quienes apoyaban a su candidato Andrés Manuel López Obrador En la impugnación del proceso En agosto del mismo año La fracción parlamentaria del PRD y grupos de izquierda afines Mantenían prácticamente tomadas las instalaciones de San Lázaro Por lo cual, en su último informe de gobierno Vicente Fox Solo pudo llegar hasta el vestíbulo Donde fue atendido por una pequeña comisión de legisladores Ese día, no hubo ni mensaje televisado La tensión en el Congreso No cesó para el primer año del presidente Felipe Calderón Tiempo en el que su mensaje a propósito del informe Fue opacado por su desaire A responder los cuestionamientos de legisladores perredistas Que desconocieron su investidura Ante su inconformidad por el resultado electoral Ante López Obrador Para el siguiente año Los diputados federales accedieron A que el informe fuera presentado de manera escrita Por mano del titular de gobernación Fue entonces que se acordó Que para los subsecuentes Este sería el protocolo para la entrega del documento Que contiene la versión institucional Del Estado General de la Administración Pública del país El acto Por la noche El presidente de la República Rendirá su informe de gobierno En cadena nacional de televisión Radio y plataformas digitales Este año La modalidad del informe cambió Y en vez de un mensaje en lineal Habrá interacción con jóvenes Que podrán exponer sus preguntas al Ejecutivo Federal Ya veremos cómo resulta ese cambio Claro que los jóvenes que participen Estarán muy seleccionados Aunque vimos en los inocentes escolapios Hace poco reunidos de adorno Sus expresiones faciales De fastidio e incredulidad Estaremos pendientes de todos modos Felipe y Victoria Agradece que me sigan en Facebook y Youtube Compartiendo el mensaje Pero ya lo saben No lo digan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!